Muy buenas noches Quisiera verte despertar al lado mío Que Dios me escuche verdad que lo he perdido Vive en un mundo de mentiras Fabricando fantasías para no llorar Y morir por tus recuerdos vivo malgastando horas Evitando estar a solas para no pensar Pero en tu mar de donde quieras estar presente Yo he perdido sufrir al perderte Quisiera ganar el tiempo Que se me gustara con el niño Y hoy me indigno Yo lo siento Quisiera escribir un libro Lo olvido Lo olvido Contigo Quisiera verte despertar al lado mío Que Dios me escuche pueda darme lo que pido Vive en un mundo de mentiras Fabricando fantasías para no llorar Ni morir por tus recuerdos vivos malgastando horas Evitando estar a solas para no pensar Pero en tu mar de donde quieras estar presente Pero en tu mar de donde quieras estar presente Yo he podido superar Tanta tristeza Siempre que vives Siempre que vives Ese sabor a madrugada es mi ensa Vives sin verte Cuanto me duele La vida va pasando y no me vuelves Cuanto me duele Cuanto me duele Cuanto me duele Con el mundo de mentiras Cuanto me duele en un mundo de densidad con tu ausencia y a tu vida aplicando fantasías un padre y un padre hermano, hermana con amigos que Dios tenga juntos mi hijo en el cielo y por siempre ¡Viva Luba! 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 ¡Viva Luba!